El presidente de la Junta Central Electoral garantizó que el reglamento de la ley de partidos estará listo en el plazo dado para que las organizaciones definan la modalidad interna de elección. Patricia Dupré nos cuenta sobre la propuesta de partidos minoritarios de que el referido ordenamiento solo se refiera a primarias y no a otros mecanismos de elección. Luego de la extensión del plazo dado por la Junta Central para que los partidos definen la modalidad de elección interna de su preferencia el órgano comicial avance en la elaboración del reglamento. Porque este proyecto de reglamento debió haberse sometido después que expirase el plazo del 6 de diciembre bueno, pero hay que ir ganando tiempo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Elección municipal febrero, elección presidencial congresual mayo La voz de los partidos minoritarios se hizo escuchar con una nueva propuesta sobre el reglamento. El PRM también hizo un planteamiento sobre el financiamiento público de los partidos a través de la Junta Central. Mientras, el reformismo reiteró su postura sobre la necesidad de aprobar en el Congreso la modificación a la ley electoral. Se hace necesario y urgimos desde aquí al Congreso Nacional que de una vez y por todas se termine de aprobar la nueva ley electoral porque esa nueva ley electoral va a afectar inclusive algunos aspectos de esta ley de la ley de partidos y agrupaciones políticas y es lo que necesita ya la Junta para poder estar en condiciones de arbitrar eficientemente los procesos electorales. La ley de partidos de reciente promulgación ha sido atacada en el Tribunal Constitucional con por lo menos ocho recursos de inconstitucionalidad. Patricia Dupré, CDM.